pues qué tal mis amigas y amigos de youtube estás en fat videos y vas a poner una cápsula con tu amiga fabi como están todos mis suscriptores les mando un cuarto saludo y un corazón rojo de fondo denle y sigan haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira en esta ocasión te voy a hacer unos hot cakes de avena con miel ok vamos a necesitar una taza una taza de hot cakes un puñito de lo que es avena de ésta y dos cucharitas de miel el huevo y una taza de leche ok esos son los ingredientes y te los muestro esta es la taza que vas a utilizar mira esta es la tazita entonces vamos a todos estos todos estos ingredientes los vas a revolver en la licuadora o con tu mano verdad dependiendo lo que tú tengas a mano en casita y por acá ya ya le puse lo que es la mantequilla y aquí tengo lo que es mi mira esta es mi mezcla de todos los ingredientes que te dije con miel y avena ve entonces van a hacer unos hot cakes verdad qué rico vas a dejar que se esponjen ve está riquísimo esto y cómo saber si tú si por ejemplo tu tu hot cakes ya está bueno pues ve se le están haciendo esos grumitos esos hoyitos ya cuando todo el hot cakes esté con hoyitos esto ya está ok ve que rico ve que rico y te van a saber avena y miel esto es riquísimo se lo puedes dar a tu familia ok ve ve como está burbujeando y esto va a estar riquísimo bebe los grumitos entonces acuérdate es lo que es una taza de harina de hot cakes un huevo dos cucharitas de miel lo que tú yo lo dejo a elección la avena que tú le quieras poner la taza que te enseñe de leche verdad todo eso lo vas a revolver ok qué rico mis amigas y amigos de youtube créanme que si salen súper ricos los hot cakes le bajas el alumbre para que no se te vaya a quemar o se vaya este ya saben no que se te vaya a pegar entonces volteamos para que el hot cakes y ve como te queda ya mira esto está riquísimo y así vas a hacer tus hot cakes uno por uno acuérdate que la avena es nutritivo verdad la puedes usar como agua verdad este la avena la puedes mira la avena la puedes hervir la puedes dejar reposar y es un agua que la puedes tomar sin azúcar la puedes hacer en licuados y es muy nutritivo para tu organismo la miel igual la miel es para muchos remedios ok vean qué rico está riquísimo esto y mira esto lo puedes hacer un desayuno y dárselo a tu familia en la comida de tu casa o en la noche verdad en una cena con tu familia ve qué rico acuérdate con lumbre bajita para que no se te vaya a abrazar este la lumbre y se te vaya a quemar verdad tu hot cakes y así vas a hacer los hot cakes de avena con miel uno por uno verdad ya sea que le pongas no sé la miel que es maple la miel de abeja verdad la lechera la mermelada lo que tú gustes verdad bueno acuerda que estuviste en fat videos aprende otra cápsula con tu amiga Fabi quítate el estilo de ser feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye